Hola a todos, como estáis en mi canal de YouTube y en el siguiente capítulo de Caminos de Leyendas Tocando ahora, ¡PAULO FERRAIRA! Empezamos con su primer equipo que fue el Story Piara con 37 partidos y 2 goles De eso hasta el Vitoria con 72 partidos y 3 goles Vamos al Porto con 99 partidos pero 0 goles Y su último equipo fue el Chelsea Un total de 217 partidos y 2 goles Y luego con la selección y demás Jugó un total de 62 partidos pero nunca llegó a marcar gol Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y recordad, suscribiros, ¡se me cuesta un poco más!